Cuando hay luces, sabes que volverá a caer Porque es libre y veo quien soy, quien se pierde otra vez Hoy lloro por la magia, siento que baila en la luz Y es muy cruel observar las sombras de la noche No hay signos de que lleguen mañana, dejarán de brillar Arco de celos con el dan, arco de celos con el dan Tontos demonios, que te han librado alguna vez Siempre se anda ocultándose quien, tu has de conocer Y eres como un cuadro, imagen sin tiempo ni edad Tú y yo solo somos palabras sin rimas No hay tiempo de que lleguen mañana, dejarán de brigar Arco de celos con el dan, arco de celos con el dan Arco de celos con el dan Sentir la magia, brotando en el aire Es el miedo que escuchas llamándote una vez más Y eres como un cuadro, imagen sin tiempo ni edad Arco de celos con el dan, arco de celos con el dan, arco de celos con el dan Arco de celos con el dan, arco de celos con el dan Arco de celos con el dan Arco de celos con el dan